Música Trabajamos el acuerdo de convivencia en forma diaria y se van haciendo distintos tipos de actividades en las que hay una participación masiva, digamos, de todos los sectores de la escuela. No solamente el grupo que representa al equipo, digamos, de docentes y directivos, sino que también participan los alumnos a través, por ejemplo, de delegados y de profesores tutores que este año justamente hemos empezado a reactivar o a reorganizar este acuerdo de convivencia y estamos dándoles el enfoque y las modificaciones correspondientes de acuerdo al alumnado nuevo que ha ingresado a la escuela y también de los docentes que en algunos casos se han recambiado en sus funciones o bien que han ingresado docentes nuevos. Contarles un poquito que nosotros trabajamos los conflictos, sobre todo de nuestra institución, con el tema mediación. Música Con respecto a lo que es mediación, primeramente se tiene en cuenta la situación en particular, o sea, el conflicto que se manifestó en el momento. El proceder de cada uno de nosotros es hablar con los chicos, escucharlos, mediar en el momento y darle la posibilidad de subsanar la situación por medio del diálogo y que es la única herramienta que nosotros aspiramos a que los chicos lo utilicen, no solamente en la escuela, sino afuera también, para subsanar todo tipo de inconvenientes. Lo que nosotros tratamos de hacer cuando llamamos a todos los actores del conflicto es más que nada prevenir, o sea, lo que estamos tratando es de prevenir todo el tiempo. Surge el conflicto, se llama a los chicos, se pregunta con qué sucedió, cómo sucedió, qué es lo que se puede hacer, se le pregunta a ellos, después se llama a los papás, se los notifica de lo que sucedió, qué es lo que ellos pueden aportar, qué es lo que ellos van a ayudar desde la casa, qué vamos a hacer, y todo el tiempo tratar de prevenir para que no se siga aumentando el problema. Lo que nosotros vemos en la institución es que la fuente de violencia está en la sociedad en sí y la escuela es el lugar donde se suscitan todas las situaciones problemáticas traídas desde afuera. Y es ahí donde precisamente nosotros trabajamos dándole la posibilidad al chico, a su tutor, más que tutor nosotros lo llamamos el acompañante, siempre la persona que lo acompaña y se responsabilice fuera y dentro de la institución con el chico y con el problema. A todo esto nosotros tratamos de tener en todas las situaciones, sea la situación que sea, lo más leve que sea, un registro escrito de lo sucedido y en ese mismo registro se pacta la acción reparatoria que el chico tiene que poner en práctica. Hemos con el equipo trabajado en la parte de violencia, entonces hemos hecho capacitaciones, nos hemos contactado con Bernadita Salignac, quien primero nos capacitó al equipo directivo y equipo pedagógico en cuanto a la violencia y la resolución pacífica de conflictos, y después esa misma capacitación fue volcada con chicos del ciclo superior y con los docentes de la institución, y a su vez fue una capacitación abierta para todos los docentes que estén interesados de la ciudad. Ese fue uno de los objetivos planteados para ver cómo contrarrestar y cómo sobrellevar la actualidad en cuanto a violencia. El acuerdo con vivencia en sí es para que nos sintamos cómodos dentro de la escuela, para no tener tantos conflictos, sea violencia o sea entre los profesores y alumnos también.